Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien. Bueno, ¿qué os traigo para hoy? Os traigo una novedad de Winnie, que es que quiero sentarme tranquilamente a contaros, porque es que esto está súper chulo, una novedad increíble. Bueno, os presento así esta cajita, y es que Winnie va a tener cada mes, desde este mes de abril, cada mes va a tener en el stock de su página web, una cajita mensual, pero atención, escucharme bien con la oreja, porque no es una cajita de estas típicas que te suscribes, y todos los meses te retiran el dinero del banco y te la mandan. No, esto va a estar en stock, cada mes va a haber una caja diferente en su stock, y tú la miras, y si quieres la echa al carrito, y si no, no, pero que no es una suscripción, simplemente que estéis atentos todos los meses a la web, porque puede ser que os guste la selección de los productos que van a meter en las cajitas, que van desde cositas que tienen siempre, bestsellers, a veces también añade cositas nuevas, novedades, entonces está muy bien que vayáis bicheando todos los meses en la web, porque si os gusta de lo que se compone esta cajita, la echáis al carrito, que no, pues nada, pues esperáis al siguiente mes. Y el precio además es buenísimo porque son 10 euros, 10 euros, todo lo que viene en la cajita, o sea, sale muy a cuenta, tanto si queréis ampliar la colección del maquillaje de esta marca, como si es que empezáis de cero y no os decidís, claro, como Winnie tiene tantas cosas tan chulas, pues claro, uno no sabe a veces qué tono cojo, que no sé qué, que hay demasiado, entonces, haciéndoos con una cajita de esta todos los meses, yo creo que os vais a surtir súper bien de cositas de la marca, para tener una variedad muy amplia, y vamos, que es que está súper bien. Así que ellos me han mandado la del mes de abril, que os prometo en unos días sentarme a grabar y hacer un look con las cositas que vienen aquí, pero hoy mi prisa, entre comillas, era enseñaros el formato de este nuevo producto que viene para la web de Winnie, bueno, aquí ya está, entonces, esa era un poquito mi prisa, porque claro, el paquete me lo enviaron, pero era Semana Santa, vinieron unos días festivos, tal y cual, entonces el paquete llegó a mis manos por este tipo de cosillas más tarde de la cuenta, entonces, ya os digo, mi prioridad ahora es enseñaros lo que viene en la caja, el sistema del que va a consistir este tipo de cajitas, y yo en unos días ya os hago un look con las cositas que vienen por aquí, que están chulísimas, ¿vale? Y nada, pues, deciros ya de paso, por supuesto, que Winnie ha renovado, yo sacando aquí las cosas, Winnie ha renovado su web, ¿vale? Está en un formato así diferente, y nada, yo os recuerdo, por supuesto, mi código descuento para un 10% de descuento, ¿vale? En cualquier cosita de la web, que el código es Cris Belleza 10, por aquí abajo lo estaré dejando, y nada, sin más dilación os digo lo que venía en la cajita del mes de abril, pero no obstante, cada mes era una distinta, ¿vale? Entonces, ir bicheando porque está súper guay. Empezamos. ¿Qué viene en esta cajita? Bueno, viene la paleta imantada, la pequeña, que está súper chula porque es más compacta que la grande, es verdad, la grande pues te cabe en más sombra, pero esta me parece más práctica, además es más resistente, y encima, si fuera poco, trae espejo, ¿vale? Trae espejo. Bueno, pues en esta cajita venía la paleta vacía, una sombra, estas que están aquí, ya es que yo he metido otra, ¿no? Que yo tenía, pero la que venía en esta cajita era esta de aquí. Venía en su plastiquito y todo para que tú ya la saques, saques tu paletita y empieces tu colección. Puede ser que en varias cajas de estas mensuales metan sombritas así, entonces está muy bien que en la primera venga ya una paletita, ¿no? Y tú simplemente la posas aquí y está imantada, está súper chula. Bueno, la sombra que vino es la sombra 39 de las metálicas, lo pongo por aquí para que lo podáis ver bien, de las metálicas la 39 y es un tono, yo no sé qué tono es este, pero es precioso, es un tono entre topo, gris oscuro, plateado, mirad esto, ¿eh? Las sombras de Winnie son una pasada y si en cada cajita de esta van a meter, claro, la paleta ya viene en este mes de abril y una sombra y puede ser que todos los meses vayan echando sombritas, sombritas y poco a poco, oye, nos hacemos nuestra colección esta, chulísima, vamos, ya os digo, yo he metido esta que es la que venía este mes más otras que yo ya tenía. Esperaros que me voy a limpiar. Como os iba diciendo, yo es que tenía la paleta grande con un montón de sombra y lo que he hecho ha sido transferir de esa paleta grande a aquí, ¿vale? Y así tengo los tonos que más me gustan de momento, los que más quiero utilizar, pues lo pongo aquí y tengo pues las sombras de una forma más compacta, ¿no? En una paleta más compacta. Pues me he puesto toda shimmer, por aquí me he puesto una filita de shimmers fríos, por aquí la típica filita de tonos mates básicos para iluminar, transición y oscurecer la cuenca o hacer un delineado porque las sombras de Winnie son súper pigmentadas y después otras cuantas shimmers, más rosita, más fría y después este trío que es maravilloso anaranjado, verde y amarillo. Me flipan todas y yo me echo aquí mi paletita y está súper bien que venga en esta cajita la paleta imantada pequeña porque aún así caben un montón de sombras de forma compacta y genial, la verdad es que sí. Después viene, siguiendo con el ojo viene un pincelito, que es el pincel Winnie Pro 22, por aquí viene, y es doble, cosa que me parece muy práctica. Ambos pincelitos son de lengua de gato sintético porque estas sombras se trabajan mucho mejor con pincel sintético, aunque son sombras en polvo, pero son tan pigmentadas que es que parecen pigmentos prensados y bien o con el dedito, las mates no, las mates se trabajan como cualquier otra con un pincel normal, pero las que son shimmer o bien con este tipo de pincel lengua de gato para que compacte muy bien y aplaste un poquito ese pigmento y se quede wow la sombra, o incluso con el dedo, ¿vale? Las shimmers de Winnie a mí me gustan con este tipo de pincel o con el dedo. Y es muy práctico porque viene por aquí una más grande y otra más pequeñita, entonces está muy bien porque una con una aplica, con otra da detalle, bien en el lacrimal, bien alrededor de las pestañas y está muy bien también que venga una brochita, la verdad es que son cosas que se utilizan y me parece muy bien que venga, si viene la paletita, una sombra, pues un pincelito, ¿no? La verdad que estupendo. Pero es que han pensado en todo porque es que viene para rematar el look. Viene un delineador de ojo, es una sombra, delineador como tú quieras, ¿vale? Porque lo puedes utilizar un poquito para todo. Es un delineador con un montón de glitter precioso, o sea, es negro, lo voy a poner aquí, es negro de base, por cierto, bien cremosito y bien pigmentado y negro. Y después tiene unas chispitas plateadas, preciosos, mirad el lápiz que chulo es, ¿veis? Y concretamente es el tono color número 003, es que está enanísimo, pero es el tono 003 y ya os digo, lo venden como una sombra, pero que también puede ser un delineador de ojos, pero vamos, perfectamente. Es chulísimo. ¿Qué más cosita trae la caja? Ah, esta máscara de pestañas, que yo le digo la máscara oruga, me parece como una oruguilla, ahora os enseño. Esta está súper bien. Es verdad que en cuanto al efecto que me dejan las pestañas, mis pestañas también, que son muy especialitas, vamos a decirlo todos, mis pestañas son un poquito rectas, entonces yo de Winnie me quedo con dos claramente, que no es esta. Me quedo con la plateada, que se llama, no me acuerdo, volumen, algo de volumen, que es plateada totalmente y tiene dos pasos, ¿os acordáis? Que es una muy famosa de ello. Y la triple X volumen extreme, esa también me encanta, esas dos son mi favorita, pero vamos, no obstante, esta está bastante bien, para el día a día me gusta mucho. Si tenéis las pestañas ya de por sí muy apañe y rizada, os van a gustar todas las de Winnie, porque la verdad que está muy bien. Pero es que mirad, esto es lo más curioso, a ver, así, ¿no? Ahí, ahí lo vais a ver bien. Esto tiene aquí un botoncillo, que tú lo giras y gira también la máscara de pestañas, mirad. Y me gusta mucho porque parece una oruga, a mí me hace gracia porque parece así, wey, como un cien pie o yo no sé. Me hace mucha gracia porque esto está muy bien, porque la deja tan, tan, tan curvada que sí que puedes agarrar la pestaña muy bien desde la raíz y tirarla para arriba. Aún así, yo digo, aunque tenga este sistema, yo me sigo quedando con las otras, pero tengo que reconocer que está muy chula, muy original y que yo, vamos, yo la uso. Yo para el diario me deja las pestañas muy apañaditas, no es la que más guau me las deja, pero las deja muy bien, muy decente, la verdad. Y está súper, es chulo el formato, me diréis, que no, que gira. Eso es una monería, vamos. La caja también contiene este colorete que me parece un tono, vamos, precioso. Concretamente es el tono, es que yo lo vi por ahí, pero está muy chiquitillo. ¿Cuál era el tono? Ah, el 003 también, el tono 003. Estos coloretes son, mirad, hiper finos, hiper compactos. Tiene unos tonos preciosos. Este concretamente, el 003, es un tono terroso, un poco teja, diría yo, un tono teja con un puntito burdeo, totalmente mate, muy pigmentado. ¿Veis ahí? Muy, muy pigmentado. Y es que es un tono precioso, muy favorecedor, eh. Muy favorecedor. Fijaos, es un tono que incluso a las más paliditas, desde las más pálidas a las más morenitas, os puede servir dependiendo la cantidad que cojáis, ¿no? Y estos coloretes son bastante modulables, pigmentan, eh. Hay que tener un poquito de cuidado, pero que modulándolo así con cuidadito, puedes ir de menos a más perfectamente. Y a mí me gusta mucho el formato. O sea, es súper práctico, precioso. Tiene las 3B. Todos los productos de Winnie tienen las 3B, porque son buenos, bonitos y baratos. Y si habéis probado cositas de la marca, me daréis la razón. Y por último, esto, si no me equivoco, es una novedad. Es este labial, también el 003. Todo el 003, eh. Porque hemos dicho que el lápiz era el 003, el rubor también y el labial, ¿vale? También el número 3. Y este de aquí es un labial mate, totalmente, ¿vale? Y creo que es novedad, que lo han puesto aquí como novedad. Es verdad que este tono, yo no soy mucho de estos tonos, así que cuando haga el look intentaré ponerlo un poquito en el centro, por encima de un perfilador así marroncito. Pero así de normal por todo el labio, a mí como que me lo borra un poco, eh. Pero bueno, si os gustan estos tonos, pues por aquí viene. Además, lo que importa también es la fórmula y ya os voy contando. La verdad es que, la verdad es que es más pálido en el envase que una vez que lo swachea, ¿eh? Una vez que lo swachea parece un poco al que llevo. O sea, que igual me estoy adelantando, ya os enseñaré en el look, pero como digo, ya hasta final de semana no creo que pueda grabar. Entonces, mi prisa, entre comillas, era presentaros este sistema, ¿no? Y ya más adelante os prometo que vendrá el look. La próxima vez que me sienta a grabar vendrá el look. Y la verdad es que me está gustando, eh. Ya enseñaré una vez puesto, confirmaré si me queda bien o regular, pero deciros que la textura me gusta mucho porque no es, a pesar de ser mate, no es muy reseca, pero vamos, para nada. Es más, yo diría que es cremoso y me gusta el tono, por lo menos la mano me gusta, eh. Me gusta, es un rosa así romántico. Así que nada, lo dicho, que yo era para avisaros un poquito de esta novedad. Echanle un vistacillo a la web, vais bicheando todos los meses las cajas que tienen. Ah, y aparte deciros que este mes, aparte de esta de 10 euros que va a estar todos los meses, estad atentos también porque de vez en cuando ponen alguna de 20 euros, por si te interesa pues tener más productos, ¿no? También, también este mes había una así, pero vamos, lo que van a tener seguro todos los meses es una cajita diferente de 10 euros. Repito, no es suscripción, tú si quieres la compres y si no, no. Incluyendo bestsellers, novedades y todo esto. Así que estupendo, yo recuerdo mi código descuento, CrisBelleza10, que no es afiliado ni nada, es un descuento para que os beneficieis vosotras simplemente y yo con eso ya soy la más feliz del mundo. Así que lo dicho, que espero que os haya gustado, que cualquier cosilla me comentéis por aquí. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!